Bueno, muchas gracias para todas las personas que están acá, además porque es impresionante, hemos tenido una jornada muy intensa y en particular yo quiero dar las gracias a Rosa, que ha sostenido con increíble energía y de forma muy amorosa, como decía lo que comenzamos bien, hay que terminarlo bien, este espacio. Entonces, pues mi gratitud también para todas las personas que han participado a lo largo de la jornada. Esto ya es el final, efectivamente vamos a hablar de los libros que se están lanzando hoy y yo tengo en ese momento la responsabilidad y el placer de hablar del libro que está compilado por Rosa Campo Alegre en torno a voces afrofeministas en Cuba. Entonces, este libro está diseñado en torno a tres momentos, tiene que ver con el curso que se ha hecho, que justamente es producto de, aquí vamos a ver, justamente dentro del, en el marco del grupo de trabajo afrodescendencias y propuestas contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias CLACSU, se hizo un curso, se hizo un curso en Cuba y este curso, tú me vas a recordar el nombre Rosa porque no los tengo todos en mente, bueno, no importa. Mujeres negras en América Latina, Colombia, Cuba y Brasil, exacto, son esos tres países. Entonces, el libro que se llama Voces afrofeministas, transcurre, digamos, a través de tres momentos. Uno primero, que es como recopilar lo que se hizo en el curso por parte del colectivo docente. Y del colectivo docente hicieron parte Claudia Miranda, entre otras personas, Anío Coró, también la maestra Jocelina Silva. Estoy ahora con todos los nombres trastocados, pero bueno, todo el colectivo docente, en este primer momento, se recoge la concepción del curso y los temas centrales que se trataron en ese curso, que eran feminismos negros, interseccionalidad y además la impronta de Lelia González en el campo de estudios en la acción política. Lo que es muy interesante es porque a lo largo del libro se señala la diferencia entre los feminismos negros en estos tres países. Bueno, yo lo primero que tendría que decir, y también lo señala Rosa en su introducción, es la larga presencia de reflexiones feministas negras en Cuba, incluso no nombradas como feminismos negros. Pero estamos hablando de una tradición enorme, como de 200 años. Entonces, cuando pensamos que los feminismos negros comenzaron en los Estados Unidos, pues estamos orientando mal la brújula y ella lo recuerda todo el tiempo en un diálogo que me parece interesante. Y en la segunda y en la tercera parte, se le da la autoría a las personas que participaron en el curso y que hacen dos cosas fundamentalmente. Por una parte, un reconocimiento de distintas mujeres afrofeministas en ámbitos académicos y de activismo social. Y al mismo tiempo, se hace como una especie de inventario o de diccionario, podríamos decir, de proyectos y experiencias afrofeministas identificadas en Cuba y que están lideradas por mujeres afro. Entonces, creo que es algo novedoso, porque sabíamos muy poco del afrofeminismo en Cuba contemporáneo. Es decir, si bien el afrofeminismo lo pensamos más ubicado en Brasil o incluso en Colombia, sabíamos poco del afrofeminismo en Cuba. Y yo creo que con este libro, pues se colma todos los vacíos de información que existían al respecto. Por supuesto, hacer esta apuesta en esos tres momentos implica reunir discursos muy distintos, es decir, artículos científicos, por otra parte, síntesis de historias de vida, cuando se reconoce, por ejemplo, los lugares de diferentes mujeres afrofeministas, y además también descripciones de proyectos y esas experiencias que están enfocadas en visibilizar esos feminismos negros. A mí me parece algo muy interesante como una cuestión real y cubanísima. No es una cuestión de difusión, sino es una cuestión de mostrar lo que ya existía en Cuba y lo que sigue existiendo y sigue alimentando eso que llamamos feminismos negros y decoloniales. Aquí aparece acuñado el término al que hablábamos en la mañana de feminismo negro decolonial, porque lo que señala es que los feminismos negros hoy contemporáneos están en diálogo también con todos los cuestionamientos que ha planteado la descolonialidad en nuestras Américas y particularmente en América Latina. Bueno, yo creo que ya en la mañana, por ejemplo, Flavia Ríos había comentado cómo justamente el reconocimiento del feminismo negro en la Academia Brasilera se había hecho de la mano de todo lo que era el pensamiento decolonial y cómo había servido para legitimar esa presencia en ese contexto. Aquí lo que se subraya es la pluralidad de esos movimientos feministas negros en diálogo con lo decolonial. El libro subraya que también es una especie de celebración de varios programas en curso. Por una parte, el Programa Nacional de Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial, a cinco años de la Constitución de la Cátedra de Estudios sobre Afrodescendencias Nelson Mandela. Y además, está contando con el co-auspicio de la Universidad de la Diáspora Africana y el Grupo de Trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas. Bueno, otra cosa que es interesante, como les decía, es que es una cartografía abierta, lo subraya en constante construcción del activismo afro-cubano en distintas dimensiones y territorios. En resumen, los feminismos de los que habla Khan, que arnan un concepto abierto, no acabado, se está refiriendo a un proyecto histórico y ancestral de lucha, pero al mismo tiempo está mostrando como los caminos que está siguiendo hoy el afrofeminismo en Cuba. Y al final, por eso, hay una muestra grandísima de lo que se está haciendo a través de múltiples emprendimientos. Hay unos emprendimientos que se han vuelto bastante generalizados en esos tres países y son los que giran en torno a los cuidados estéticos, mostrando que el asunto de la belleza es importante en esto que sería la dignificación, por una parte, de la corporalidad de las mujeres negras, pero también del oficio mismo de las personas que hacen ese trabajo, de las trenzadoras. Y también se ha convertido en una fuente, digamos, de posibilidad de emprendimientos para personas jóvenes que empiezan a explorar distintas formas de aproximarse al cuidado estético. Ahora, lo que es interesante es que esos emprendimientos siempre están en relación con preguntas sobre lo que significa ser una mujer negra y, de alguna manera, van creando conciencia y acercamientos a las luchas antirracistas y a los afrofeminismos. Bueno, hay un poco de todo, no todos son iguales, no creo que todos lleguen al mismo tiempo, pero... ¿Me estoy demorando mucho? No, no, no. Bueno, yo creo que sí, pero... Lo que quiero decir es que hay una diversidad. También blogs que conocemos y que son muy interesantes. Bueno, yo estoy olvidando los nombres ahora, por eso vuelvo al texto un segundito. Esos blogs que son mucho más recientes y que circulan más por las redes, como por ejemplo... ¿Dónde está el blog? El que quería hablar. Está afro-cubanas, que creo que lo conocen. Estaba buscando el otro que no lo encuentro en este momento. También sobre las reinas del rap en Cuba, como la reina y la real. Proyectos de influencers cubanas. Lo que quiero decir es que hay una gama muy grande. Otra cosa interesante es que cubre no solamente la capital, sino también las provincias cubanas. En suma, yo creo que es un mapa necesario que faltaba sobre el afrofeminismo cubano y que además lo que invita, es decir, es el retrato de un camino en proceso. Pues mis felicitaciones por todo ese logro. Le damos la bienvenida a ese libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Después nos envía tus valoraciones para las doctoras. Muy especiales. Y quería mucho más. Desde ahí lo vamos. Bueno, se supone que yo iba a presentar el texto de Agustín y Agustín el mío. Pero yo voy a ser egoísta, voy a empezar yo misma por el mío a presentarlo. Y después el de Agustín. ¿Listo? Bueno, este es mi libro. Se llama Un golpe de Estado. La sentencia 168.13. Continuidades y discontinuidades del racismo en República Dominicana. Esta fue mi tesis de doctorado que luego se transformó en libro. Y esto tiene que ver con la relación que yo tomo con la academia. Siempre digo que quienes estamos en la academia tenemos que aprovechar ese lugar para producir conocimiento para nuestros movimientos. Yo soy parte, como ya saben, de un movimiento antirracista de hace muchos años. Y estoy en República Dominicana con un pie en Colombia viviendo, pero también un pie en Dominicana, con esta posición antirracista desde la acción política colectiva que tenemos allá. Entonces, no sé si saben, pero en Dominicana sucedió una cosa terrible en el año 2013. Y fue que el Tribunal Constitucional le quitó la nacionalidad a más de dos mil y pico de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Como ustedes se imaginarán, imagínense ustedes que ustedes no tengan documentos, cédulas de identidad, pues no pueden hacer nada en la vida civil. Ni siquiera ir a un puesto de salud, no pueden buscar trabajo, no pueden declarar hijos e hijas, etc. Y eso le pasó a más de dos mil personas en Dominicana que nacieron en Dominicana y que son hijos e hijas de haitianos e haitianas migrantes. Entonces, ¿qué es lo que yo fundamentalmente trabajo en este libro? Lo que a mí me interesaba ver eran dos cosas. Primero, denunciar el racismo, que esto implica, porque es un racismo anti-haitiano, histórico, en República Dominicana. Y todo esto ligarlo a la cuestión de la historicidad, que es para mí en lo que consiste la colonialidad. O sea, no es sencillamente un concepto, sino cómo se van dando una serie de hechos históricos que van produciendo históricamente con continuidades o discontinuidades, pues algunas diferencias. Desde ahí, bueno, desde el libro anterior, yo vengo trabajando en lo que le he llamado la antropología de la dominación. Y tiene que ver con analizar e investigar las élites, no lo que hace la antropología con nosotros y nosotras, que no toma como objeto de estudio a la gente afro, a la gente indígena, a la gente trans, mujer, etcétera, sino todo lo contrario. Es decir, ubicar la responsabilidad del Tribunal Constitucional que está asentado en las élites de dominicanas, que se creen blancos, que no lo son, ¿no? Y todo un aparato de élites que tienen que ver con los medios de comunicación, con los gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy, yo voy hilando más o menos para presentar, digamos, una propuesta que lo que pasó con la sentencia 168.13 tiene que ver con un racismo estructural y un racismo de Estado. Aquí está Elena Lorá, que es parte del Movimiento Reconocido. Maravillosa. Ahora le voy a contar un poquito del Movimiento Reconocido. En fin, entonces, primero lo que yo hago en este libro es ubicar elementos claves en términos históricos. Como ustedes saben, esa isla que Colón le llamó la Isla Española, que hoy es dominicana y Haití, fue el primer laboratorio de la colonización. Es decir, lo que ahí se hizo fue lo que se expandió al resto de las Américas y por eso su importancia. Yo explico ese proceso en términos históricos. Entonces, obviamente, hay unos 22 años que definen el racismo antihaitiano, que es del 1822 al 1844, para poder entender por qué este momento, que se dice allá en República Dominicana, es una invasión que se hizo. No fue una invasión, sino que la narrativa histórica lo hace, digamos, en lógica racista. Y esto todo ligado a la industria azucarera, a cómo vinieron la mayoría de los padres y las madres de las personas afectadas a trabajar fundamentalmente en el tema de la caña, la caña de azúcar, que ustedes saben que ha sido fundamental para la expansión mundial del capitalismo. Luego, lo que yo hago fundamentalmente es presentar en qué consistió la sentencia. Es decir, cuáles fueron, y por eso yo llamo un golpe de Estado, cómo el Estado mismo viola sus propias leyes para matar civilmente a una población que no le interesa que formen parte de su proyecto nacional. En este caso, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, por negros, ¿no?, y su relación con Haití. Y es lo que yo argumento, digamos, por qué es un golpe de Estado, y eso lo explico de muchas maneras, que no voy a entrar ahora en ese sentido. Luego, explico cómo a partir de la presión internacional se hace un plan de regularización, supuestamente, que lo que hace es fundamentalmente separar la población afectada, ¿no?, porque obviamente separa y venceremos. Entonces, ahí explico cómo ese plan de regularización al día de hoy, de hecho, no ha resuelto el problema y lo que hizo fue fundamentalmente separar todo esto. Bueno, ahí yo me meto a criticar esta lógica universalista de los derechos humanos, todas las contradicciones que pasan ahí, etcétera. Y el último capítulo, que qué bueno que Elena está aquí, porque una de las cosas que yo hago en ese último capítulo es que en Dominicana casi nunca se pensó que los jóvenes y jóvenes afectados que son dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana iban a ser un sujeto político tan importante. Ni la izquierda ni las feministas se imaginaron, digamos, la fuerza que iba a tener este movimiento, ¿no? Uno de ellos es reconocido, que yo destaco aquí, porque siempre decimos que, y lo sabemos que necesitamos aquí, frente al poder siempre hay resistencia. Hay resistencias individuales que yo muestro aquí, hay resistencias colectivas y fundamentalmente lo que significa una lucha antirracista, porque lo que yo muestro es que el problema no es un problema jurídico, sino fundamentalmente político. Entonces, ese es mi libro, hay cuatro ejemplares todavía aquí, en la librería autópica también hay, así que, bueno, esta es la... y además lo que me interesa fundamentalmente todo eso que decimos de la colonialidad, etcétera, cómo se puede hacer en términos de una investigación que sirve, digamos, para nuestras acciones políticas antirracistas. Y el libro de Agustín se llama Contraputé... ¡Ah, perdón! Es un corre-corre que además yo me quería ver a Silvio Rodríguez. Sí, sí, por favor. Sí. Tú sabes que me dijeron, Rosa, ¿qué quieres lo mejor que te mandamos de Dominicana? Y entonces, en verdad, una acción muy cómplice, reconocido, le dije, mándeme el libro de... ¡Ah, pues qué bien! Y me lo mandaron para La Habana. ¡Qué bueno! El libro de Agustín Lau, ya me voy a poner más serio, se llama Contrapunteos Afrodiaspóricos, Cartografías Políticas de Nuestra Afroamérica. Fue... salió en el 2020 por parte de la Universidad del Externado y este libro para mí es un libro muy pedagógico y muy bello, a mí me encanta de hecho, por varias razones. Primero, porque es un ejemplo de descolonización del conocimiento, sobre todo porque coloca en el centro la gran producción intelectual afrodiaspórica que Agustín coloca ahí, desde muchos lugares, desde muchas propuestas, etc. Dos, porque la manera en que está construido este texto es a partir de un lenguaje que a mí me encanta, un lenguaje con categorías, imágenes, sentidos, que refieren a, a propósito del tema anterior, a la religiosidad yoruba, con diferentes, digamos, elementos claves y por otro, también unas categorías que refieren a los ritmos africanos, en estos casos los mambos y las claves, que es lo que va dando más o menos una hilaridad a los capítulos. Lo otro es, obviamente, por la perspectiva transdisciplinar, ahí van a encontrar teoría decolonial, teoría sociológica, filosófica, economía política, feminismo negro, antropológica, entre otras. Hay una propuesta que Agustín hace aquí, que es el método contrapuntual y la doble crítica. El primero se trata de un proceso, digamos, que implica investigación, análisis, lectura, escritura, y desde el punto de vista de un quehacer crítico, digamos, decolonial, y la doble crítica es una crítica inmanente, la deconstrucción de categorías occidentales, incluso el reemplazamiento, lo que permite, digamos, una crítica externa o trascendente, como dice él, es decir, reconocer y legitimar los lugares de denunciación situados que provocan y producen unas categorías y conocimientos emergentes por parte, en este caso, de la gente subalternizada, en este caso, afrodiaspórica. El otro plus que yo veo en este libro es la cantidad de conceptos, es decir, yo le dije a él, tiene de ese libro que hacer un diccionario, ¿no? Por ejemplo, Afroamérica, diáspora, africanía, transculturación, cimarronaje, gramática racial, gramática de color, racialidad, raza, racismo, regímenes globales, etcétera, racismo estructural, necropolítica, ciclos de raza, economía política, o sea, hay una cantidad impresionante de conceptos que yo creo que para un curso solamente con esta parte es súper interesante el libro. Lo otro es cómo él muestra los diferentes repertorios de acción, de estas identidades, digamos, afrodescendientes de nuestra América, de nuestra avia yala, y ahí, bueno, entra un poco a analizar las reparaciones en la política de acción afirmativa, las tensiones que también se crean ahí, las diferencias que hay entre lo afro en la región, eso que hablaba a mí esta mañana, sobre las afroderechas, las afroizquierdas, las que no somos de ningún lado, etcétera. Y, por último, dos cosas que me parecen, no, tres cosas que me parecen clave. Uno, lo que significa la revolución haitiana, la relevancia histórico-política, digamos, para conformar esto que es la afrodiáspora, y todo lo que implicó esto en las independencias posteriores, pero fundamentalmente lo que significó para mucha gente afro-negra una experiencia de dignidad como esta. Lo otro es una propuesta que él hace, que le llama democracia sustantiva radical, que es una crítica a esta democracia liberal y a estos derechos humanos, proponiendo, digamos, una perspectiva mucho más radical que implique la descolonialidad. La otra es retomar estas enseñanzas que tenemos históricamente de matriz africana y que lo tenemos en nuestras comunidades como el Ubuntu, y que ahora Francia, aunque ya no es de Francia, digamos, es de la comunidad, el vivir sabroso, digamos, estas posibilidades ético-políticas que tenemos para la construcción de comunidades. Así que yo particularmente recomiendo mucho el libro de Agustín, está aquí, ya lo vi en la librería Utópicas, y de verdad se los recomiendo porque es maravilloso. Gracias. Bueno, cerramos entonces con un viaje hacia un texto que ya se está construyendo en imprescindible. ¿Y por qué es imprescindible? Por dos cosas. Uno es que visita un lugar desconocido apenas, vaya, realmente es un lugar por explorar del pensamiento centrado en las afrodescendencias con determinado enfoque, que ahora voy, que es uno de los valores de este texto. Y en segundo lugar, por su autora, y no es meritocracia, es que la autora hace gala de eso que decimos siempre con el tema de nuestras historias muy indisciplinadas, nuestras narrativas personales, nuestra vida como mujeres negras, es un contradiscurso personal, social, comunitario, familiar. Y es esto lo que encontramos en un libro que desde su título está provocando, desafiando, convocando. Voy a disfrutar ese título. El orzímarón, el orzímarón, el orzímarón de las clases medias negras. Como cubana, sí entiendo, trato de ponerle la R y realmente es el orzímarón. El orzímarón de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad en Colombia. Y como ustedes saben, ahora el que no lo tenga claro, lo burrea, cuando vemos este término, estamos apelando a una contradicción lógica. Estamos apelando a un enfrentamiento de conductos que genera una nueva calidad, un nuevo proceso. Ya esto nos está abriendo la ventana del conocimiento y nos está agarrando para seguir adelante en el texto. Pero verlo en un contexto, en un objeto de estudio, que son las clases medias negras, ya es otro fenómeno desde el punto de vista del conocimiento y también de las políticas. Cuando hablamos de negritudes, de afrodescendencia, tendemos a ver un universo monolítico. Y Mara va con mucha audacia a decir esto. No, no, no. Este estereotipo de que es ser negro o negra, al menos en Colombia, tiene que cambiar. Y nos presenta tres investigaciones que van dando cuenta cómo se realiza ese proceso de movilidad social, empoderamiento quizás y sobre todo reconfiguración, que creo que es el término sociológico que más tiene que ver con este proceso de las clases medias negras. Hay que volver a este concepto. El texto tiene tres partes, tiene una introducción muy interesante de la autora, tiene también un prefacio de Calas porque está asociado a este centro de la directora de Calas. Un desarrollo, el desarrollo va abarcando tres partes. En la primera parte, ella discute con los dilemas, dilemas del entendimiento y qué cosa, dilemas teóricos, lo que estamos hablando es por la mañana, pero también políticos, de hablar de esta investigación y de asumir una investigación tomando como objeto de estudio las clases medias negras. y ella va desafiando, deconstruyendo todo, apartando todas las barreras epistémicas, meteorológicas, teóricas y políticas de centrarse en ese objeto. ¿Qué centrarse en ella misma? Porque en la introducción ella dejó cara el dilema de vivir desde fuera, dice ella, desde otro lugar. y es el drama de una niña en una familia, una niña afro-mestisa en una familia de un papá negro y una mamá blanca. Y como una familia, una niña que entonces se le exige diferente a los demás, se le mira diferente a los demás y ella misma se siente externa, extranjera, incluso en la familia. Una niña que ve que cuando presentan a su padre le dicen él es médico, pero él es médico. O sea, para legitimar que no estamos ante cualquier negro. Y una niña que sus padres hicieron lo que hicieron con cada una de las mujeres negras que quizás están sentadas en esta mesa. Ustedes tienen que estudiar. y enfocaron su vida, enfocaron su modo de asumir esa manera de ser negra estudiando mucho. Y vemos una niña que se preparó mucho para afrontar lo que hace hoy. Y esto tiene que ver con una de las tendencias que van marcando el cómo. las familias negras van construyendo en la medida de lo posible una ruta de movilidad social en contextos del racismo. Y eso es muy difícil. Ese drama ella lo coloca desde el punto de vista teórico-metodológico como drama humano en la introducción. Como drama teórico-metodológico en el primer capítulo, en la primera parte que tiene tres capítulos. ya en la segunda parte ella va a la configuración histórica de esos procesos y contemporánea de las clases medias negras y nos brinda una ruta histórica muy interesante que hay que volver a ver, que hay que revisitar porque aquí ella coloca una nueva agenda de investigación para nuestros temas ya que esto ha sido prácticamente muy poco explorado. Ella señala quiénes, cómo, dónde y qué aportaciones han tenido estas investigaciones y por lo tanto hace una cartografía de no sólo lo que llamamos o más llamamos estado del arte sino realmente las aportaciones que desde otros saberes se hicieron en este tema. Ya el tercer, la tercera parte tiene que ver con la movilidad social e identidad negra, una experiencia interseccional. sí, porque otra de los valores de los aportes de este texto es que este objeto se estudia en una perspectiva interseccional que privilegia género, raza, generación y territorio, afirmaría yo. Y en este, el segundo tiene dos capítulos, este también en general son siete capítulos. En este encontramos realmente las historias de 18 familias y 50 narraciones que de verdad son un canto, son un canto épico, un canto amoroso, pero un canto aleccionador a cómo, por qué, en qué condiciones y qué consecuencias trae, cuál es el impacto de ser negra, negro, mujer, varón, en clase media, en el contexto boliviano. Ella habla de un concepto muy interesante que es el ordenamiento socio-gracial en Colombia y siento que una tesis en disputa con ella misma es la invisibilidad de las aportaciones de estas personas que se, y es muy interesante, ella convoca a las personas que se auto-identifican como clase media negra sin que expliquen o no por qué, pero son personas que están convencidas de que lo son y tienen estrategias, muestran estrategias, trayectorias de vidas personales y familiares para conseguir esto que llaman y cuando digo conseguir quizás debí decir ubicarse en esto que llaman, en este proceso de movilidad socio-estructural y también de agencia política que es ser clase media negra. Cuando yo leí miré hacia Cuba y miré hacia Cuba ayer y hoy y digo no podemos seguir avanzando con los procesos que señalaba Mara al principio estos procesos emprendimientos nuevas empresas medianas pequeñas empresas donde apenas se está comenzando el camino de personas de negocios negras equivalente a a veces a esa clase media pero otras veces el listón está más alto y nuestra propuesta es realmente estudiar esto que Mara nos acompañe a hablar con las y los emprendedores negros cubanos y ver cómo asimilamos y más que asimilamos ¿por qué no? de construimos para forjar nuestra experiencia cubana en este tema. Este proceso está en Cuba como decimos suelto. es un proceso que además es histórico y cuando la historia muestra a las personas afro-jubanas apenas sale personas como esta apenas y cuando estas personas son visibles son visibles en otros espacios y sin tener en cuenta algo muy importante que siempre nos nos está diciendo este texto ¿cómo llegaron? ¿cuánto costó? han llegado realmente es un texto que les invito a leer y no solo a leer a difundir e incorporar en sus procesos de aprendizaje con este texto Mara nos recuerda que si algo tenemos que hacer siempre en materia de agencia política es no olvidar desde dónde se viene y ese desde dónde se viene compartirlo como experiencia con nuestras comunidades con nuestros colegas yo le doy las gracias a la especialización de estudios afro-latinoamericanos que puso en mis manos este texto y que además me invitó a leerlo con ganas de compartir no solo que aprendí es imposible aprendí muchas cosas fui en mi atrapador de ideas y conceptos hice cuando terminé este texto tengo escritas 20 páginas hablando de tesis conceptos y cuestiones que aprendí de este texto entonces y 20 páginas de apuntes quiero decir que no solo acá hemos aprendido con este texto hemos disfrutado nos hemos emocionado y hemos encontrado también una opción una alternativa de cómo mediante procesos de aprendizaje con mujeres que están en este tránsito este tránsito porque siempre hay algo que nos dice Mara la clase media negra es un tránsito más profundo que lo que hemos estudiado en sociología cuando hablamos de clases medias no hemos atrapado lo suficientemente los procesos de estratificación que dan lugar a las clases medias negra todavía tenemos una narrativa general que Mara acá nos muestra que no realmente atrapa incluso las esencias para citar algunos elementos quiero decir que el tema de la no educación viene aquí de Génesis con un estudio de algunas maestras historias de maestras que se colocaron y que hoy algunas están en procesos de liderazgo entonces yo digo bueno mira este tema que estamos hablando de la educación tiene una historia entonces los que están hablando de la no educación tienen que conocer como socios culturalmente hay una historia en nuestros países por descubrir en el tema por citar un ejemplo que me llamó la atención esas historias de las maestras así que me quedo con la invitación a leer mucho este texto un texto que es Mara en sus intersecciones y en sus luchas muchas gracias aplausos aplausos Gracias.